Esto es PromPerú en un minuto. En la ciudad de Cusco se llevó a cabo la Rueda Internacional de Negocios ExpoPerú Sur, donde 90 empresas exportadoras y con potencial exportador sostuvieron reuniones uno a uno con 30 compradores de todo el mundo. Expertos y empresarios se reunieron en el Foro Cultura Sostenible en el Cusco, espacio desarrollado por PromPerú, para promover las prácticas sostenibles en las exportaciones y conservar la biodiversidad. Empresarios peruanos del sector turismo se reunieron con compradores de India, China, Corea del Sur y Japón en la Rueda de Negocios Asia 2024 para promover el destino Perú en el mercado asiático. Esto fue PromPerú en un minuto.